El Día Internacional de los Pueblos Indígenas es posible precisamente por la lucha constante que han tenido los pueblos en busca de las reivindicaciones históricas de sus derechos. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de su derecho a la ley o a su organización propia, a su manera de ver el mundo, a su justicia propia, a la manera de cómo ven la madre tierra, cómo atienden la biodiversidad. Entonces, yo realmente me parece fundamental que haya un Día Internacional de los Pueblos Indígenas para que podamos recordar la lucha constante que han tenido los pueblos, pero que también como Universidad Comunitaria e Intercultural continuemos trabajando y haciendo visibles los derechos de estos pueblos. Felicitar a cada uno de los diferentes pueblos indígenas en los espacios donde están. Felicitarles en su día. Huracán lo que ha venido haciendo es la revitalización de la lengua. Aquí hay las comunidades rama, las comunidades garífonas, la mayoría han perdido su lengua. Entonces, Huracán trabaja desde el libro de lengua. El libro de lengua es trabajar con niños y niñas, jóvenes, chiquitas, donde los mayores que sí continúan, que manejan su lengua, pueda desde las leyendas, los cuentas, las historias en su lengua, compartir con ellos para que vayan aprendiendo una vez más a hablar en su propia lengua. No es un proceso fácil, pero sentimos que como Universidad Comunitaria e Intercultural es una responsabilidad muy importante también.